¡Hala! ¡Le he ido a dar mis besos! ¡Ay, no! Yo lo veo todos los días. Gracias. Yo lo vi que estaba en el parque de mi vida, pero yo quería ir, pero allá sí lo voy a ver, allá lo voy a hacer. Ah, más cerca. Hasta la pasada ya veo. ¡Ah, bueno! ¡Eh, mi hijo! ¡Mi hijo Mateo! ¡Hola! ¡Gracias! Igual, mucho gusto. ¡Adiós! Igual, mucho gusto. Bueno. Gracias, gracias, muy amable. Sí, y voy encantada porque nos venimos como las cinco para estar esperando. Ah, ¿eserio? Sí, ya nos vamos. Muchas gracias. Yo la bendiga. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Él es mi hermano. ¿Tú qué? Ah, tu hermano. Me tiene miedo, a mí se me corre. Él es cierto. Sí, después, ¿eh? ¿Por qué? Tiene un beso. Yo todos los días. A él sí, me voy a ir. ¡Ay, Dios! Es que el bichito es fiel, o a la Daisy. Hola, Alejandra. Con el bichito es fiel. Yo me voy, me voy a tenerlo visto. Yo lo veo todos los días. Gracias, gracias. Cuídense. Buenas bendiciones. Cuídense. Ay, ya nos está haciendo. Gracias. ¿Desde cuándo? Desde el 2016. ¿Cuál fue el primer video? Fue en octubre. Fue un accidente y, no sé, no salió ahí como recomendación. ¿Qué video se acuerda que fue el primero? El primero fue... ¿O de los primeros? Desde el primer video que se fue, te estás amalabando con... Consegurte. Pues comencé a verlos uno por uno porque... Ah, porque todo el historial tuvo tiempo. Sí. Cuatro meses. Te imagines. Con un accidente, pues, yo me enamoré de todo lo que... Gracias, gracias. Gracias por lo que... La luz, 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 la luz. Yo creo que son los mejores videos. Gracias. Yo también lo pido el primero. 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 Así. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ella no corta? También no se ha creído usted. No se ha creído usted. A prima es. No se ha creído usted. desde las ochas llegué buscando porque te vamos si y matada a un ir a un suéter y me quiero poner el cuyo me la dio muchas gracias que dios la bendiga también después como lo muchas gracias muchas gracias muchas gracias en el futuro la estrella del 4k para actuar demasiado no es que ahora está flaquita pero ahora ya pero pero bien no hay que alcanzar mucho gusto gracias culpa de choco que es poquita para martí o igual que el suyo lo siento mucho y que nos hizo por el final se nos perdió allá y le llevé al baño el centro comercial y las cuide para cuando venga el mayor como que respetan un poco sí sí claro están cipotas cabal no sabíamos que estaba aquí y lo fuimos a buscar por todos lados andados y a rato que nosotros llegamos sí cuál es la hora de y lo andan así yo lo vi pero dijo que por acá también que ustedes tardaron ya comimos ya comimos sorbete la verdad si hasta lo habíamos guardado un pedazo pero al final lo comieron porque no cambiaron ustedes compran venido también yo a la vez y la vida que venía con comida a la mano a que prometo la pisa al porque o ay dios a la picha mejor yo voy a partir del barrio ustedes que es en el baño y me viene y me cansaron igual porque eran trabajadores ellos parecitas las mujeres las zonas del carro no pero es diante de la asertura y en el baño la cobran por la paita y nos metimos en el baño de los hombres porque ellos poros ahora si va bien o no tiene que leerlo bueno depende que diga foto 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 saluditos se quedó hasta la tarde la foto y 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 supuestamente allá era verdad o sea aquí a comer y 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 julio no se sienten ahora para nada nosotros tampoco le hemos y 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